Yo que fui tornado, yo que fui volcán, soy un volcán, apagad. Apéjate la primera, hijo de tu pinche compatriotas, traigo en la cabeza el pinche rolón de José José. Una, porque estoy pedo, no se crean. Y la segunda es porque, compas, el Popocatépetl anda explotando, se anda pedoreando, anda enojado. Tanto que pecas mexicano, chinga la madre, tanto en pensar en bubis ajenas, ya, ya basta, compa. El Popocatépetl, nuestros verdaderos dioses, el dios tierra. Yo esto lo relaciono inmediatamente con que viene de regreso el monstruo de la tierra. Esta pieza bella olmeca, compas, se presume que es de los olmecas, compas, compas. Hay una relación, viene uno de los dioses del inframundo de nuestras antiguas civilizaciones. El Popo se anda pedoreando. Yo diría que el Popocatépetl está contento. El Popo, este pinche micrófono está prendido. Sí, el Popocatépetl está contento porque ahí viene el monstruo de la tierra, el monstruo del inframundo. Ya la repatriaron, compa. Por eso anda escupiendo. Que no se escupa. Merecemos escupitajos de la madre natura de vez en cuando. Compatriotas, te voy a hablar de esto, maldita sea. En este momento acaba de cambiar a amarillo fase 3. Comparte esto, maldita sea. Si lo ves en YouTube, dale like. Si lo ves en Facebook, maldita sea, compártelo. Que esta basura lo tiene que saber todo el mundo. Ya estufas. Este, ahora sí que ya dio calor el carbón. Compatriotas, hace 24 minutos, dice aquí el semáforo de alerta volcánica. Cambia a amarillo fase 3. Estaba en amarillo fase 2. Para tener esto más claro, maldita sea, hay que echarle un ojo a esto. Yo te lo digo. Te lo leo. Deja tu like. Perdonen, deja eructo. Perdonen, compas. Ahora sí. Semáforo de alerta volcánica. Este, cuando no hay este humo, cuando no hay nada, este, pues se le dice normalidad. Infórmate, conoce las rutas de evacuación y refugios temporales. Fase 1, volcán en calma. No está en fase 1. Fase 2, mínimas manifestaciones. Está en verde fase 2. Fumar olas y actividad sísmica esporádica. Por ahí, uno que otro, este, pedito. El Popocatépetl es uno de los volcanes más estudiados y monitoreados a nivel mundial. De la fase verde, que tiene fase 1 y fase 2, pasamos a alerta. Y aquí la alerta ya es amarilla. De normalidad, verde, fase 1, fase 2, pasamos a alerta. Y esta alerta amarilla tiene tres fases. Me siento como maestro de primaria. Entonces, fase 1. Permanece atento y prepárate para una posible evacuación. Estamos en alerta amarilla fase 1. Manifestación de actividad, sismicidad local frecuente, emisiones esporádicas y ligeras de ceniza. Esto tiene rato pasando. De hecho, ayer estábamos en fase 2. Y la fase 2 era incremento de actividad. Pluma de vapor de agua y gas. Ligera caída de ceniza y fragmentos incandescentes en áreas cercanas. Crecimiento de domos de lava. Posibilidad de flujos piroclásticos. Flujos de lodo o escombro de corto alcance. Eso era ayer. Y ayer y antier estábamos viendo que es que llamas, que es que fuegos, que es que la roca, este, al rojo vivo ahí volando. Y tú, vale madre, cabrón. Este, y compas, justamente hace unos momentos, hace media hora, se pasó a la fase 3. Alerta amarilla fase 3. ¿Qué quiere decir esto? Te lo pincheleo. Deja tu like. Dice aquí, fase 3, actividad intermedia a alta en este momento. Ahí, si vives a los alrededores, este, cuidado al asomarte, pero está echando humo. Está echando humo, compas. Dice aquí, fase 3, actividad intermedia a alta. Crecimiento rápido de domos. Persistencia de fumarolas, gas y caída leve de ceniza. Explosiones de intensidad creciente con lanzamiento de fragmentos incandescentes. En este momento se cambió a esta fase. Alerta amarilla fase 3. Entonces, ahora, compas, si tú te preguntas, y pues, ¿qué sigue? Ustedes saben que uno es curioso, uno es cabrón. Hay mucha gente que le gusta pensar lo peor. Y más los que sufrimos de ansiedad, siempre pensamos lo peor. Pero, ¿qué es lo que sigue de esto? ¿Qué tal se empeora? Compas, pues, de fase alerta amarilla se pasa alerta roja. Ahora sí, compa, agarra tus cositas porque te va a caer un pinche cerillazo. Compatriotas, este, de la alerta amarilla fase 3, en la que estamos ahorita, se pasa a la alerta roja. Alerta roja fase 1, hijo de su chingada madre. Es el siguiente paso del popo, si sigue pedorreándose. Hay peligro, debes estar listo para la evacuación. Obviamente, a ti no. Yo estoy en Zapopan, Jalisco. Al carajo, lo único que me va a llegar del popo son pinches fotos. Estos postales, cabrón, catastróficas. Este, pero obviamente la gente de los alrededores, en Puebla, este, va a chingar a su madre. También hasta Ciudad de México y más ciudades aledañas van a chingar a su madre con mucha ceniza, compas. Vayan sacando su cubrebocas. Es muy importante, compas. Saquen cubrebocas porque esta mierda de ceniza está cabrón, está cabrón. ¿Qué pasa en la alarma roja fase 1? Te lo pinche cuento, está feo. Lili y Tellez por docenas salen del volcán. No te creas, no te creas. Dice aquí, fase 1. Actividad explosiva de peligro intermedio a alto. Columna eruptiva de varios kilómetros de vapor de agua y gas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes. Caída importante de ceniza en poblaciones lejanas. Flujos piroclásticos y de lodo en poblaciones cercanas. Flujos piroclásticos y de lodo en poblaciones cercanas. A la madre, eso se oye feo. Pero aún no se escucha tan aterrador, ¿no? Bueno, sí, ya, se escucha feo. Pero no tan así que digas, perra madre, nuestra vida peligra. Sí, peligra, pero no tanto. En la fase 2 ya está, cabrón. Por aquí dice, compas, la fase 2. A ver, déjeme pongo acá para que se vea más amable al carajo. Por cierto, es domingo, deja tu like. Relájate, tómate una cerveza o algo. ¿Cuál es la fase 2? En la alarma roja, columnas eruptivas de gran alcance. Intensa caída de ceniza y fragmentos volcánicos. Flujos piroclásticos y de lodo en poblaciones cercanas e intermedias. Grandes lajares de efectos lares. Grandes lajares de efectos devastadores. Daños graves al entorno. Creo que cuando tienen que mover a la banda. ¿Cómo se le llama? Cuando ya tienen que, pues ahora sí que desalojar a la banda. Creo que eso ya pasó, ¿no? Explosión. Creo que no. En ninguna parte dicen en qué momento, en qué fase deben de abrir a la gente. Yo imagino que la gente ya tienen que desalojarla a partir de la fase 1. Porque ya ahí puede caer pinches rocas a tu cabeza. Compatriotas, así es el asunto. Y tú te preguntas, maca, pon las imágenes chingado. Pues aquí están, compa. Ahí pueden ver perfectamente, compas, como, pues el popo anda que aventando humo, que aventando llamas. Miren, le adelanto. Está cabrón. No para de aventar un mito el popo. Les digo que han encabronado por nuestros pecados. Miren, compas, esto acaba de pasar. Por recomendación del Comité Científico Asesor del Cenapred, se eleva el nivel de alerta del volcán Popocatépetl de Amarillo Fase 3 a Amarillo Fase 3. Está en Amarillo Fase 2, güey. Compatriotas, miren las imágenes. Está cabrón. Miren qué bonito espectáculo. Pero como es igual de bonito, es igual de aterrador, compas. A poco no, miren. Se escuchó el putazo. Miren las rocas. Qué bonito espectáculo. Pero como te dije, güey. Miren hasta abajo quedó lo rojito. Eso es lava, cabrón. Otra vez, vámonos. El güey que andaba ahí escalando ya está frito. Ya es pollo frito el vato. Está canijo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que hay explosiones como esta cada rato. Que los ríos de lava alcance por ahí una que otra callecita. Este, ¿qué tan vivo está el volcán? No es un volcán que está activo, está vivo. Pero ustedes creen que explote porque ya viene de regreso el monstruo del inframundo, compas. Yo odio que tiene algo que ver, compa. Nuestras antiguas civilizaciones están manifestándose a través de la tierra, compas. Recordemos que las culturas milenarias tienen cosas que ni sabíamos, mucha inteligencia que no sabíamos. Yo digo que esto está relacionado. No es porque fumo de la que fuma Fox. La neta, compas. No es porque fumo de la que fuma Fox. Ahí está, compas, las imágenes. ¿Tú qué demonios opinas? La cosa está que arde. Comparte este video. México Inexplicable en la descripción. Sé patriota, compártelo. Deja tu like.